Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos hoy, 9 de noviembre del 2023, a nuestra tutoría remota de proyección y manejo de recursos. Voy entonces a compartir pantalla para iniciar nuestra actividad. Listo. Entonces veamos en dónde quedamos y qué necesitamos ya completar del curso de proyección y manejo de recursos. Entonces, aquí está nuestro curso. Estamos aquí hoy en el 9 de noviembre, tutoría de hoy. Luego tenemos el 23, tutoría presencial en la UIS y el 30 será el examen final y un supletorio, un opcional el 7 de diciembre, que espero no, no vayamos a asistir el 7 de velitas de un mediante, sino que todos podamos hacer o puedan hacer el examen el día 30 de noviembre. Muy bien, el 11 de noviembre se les vence el producto 4 de proyección de gastos no operacionales, este, este pasado mañana, sábado 11, ya hay dos entregas, correcto. Luego viene el producto 5, producto 4, el producto 5, proyección del estado de resultados, que es el que vamos a explicar hoy. Ese está para finales de este mes, que es proyección del estado de resultados y flujo de caja. ¿Ok? Ya todo lo demás está calificado, está revisado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ingresar al ejercicio donde dejamos, aquí terminamos en la última tutoría, aquí está el ejercicio de la parte que hicimos de los gastos no operacionales, los financieros, los bancarios y el 4 por mil, que sacamos un crédito de acuerdo con las inversiones, liquidamos el crédito y sumamos los intereses de 12 meses de cada año. ¿Ok? Listo. El producto final tiene que ver con el estado de resultados. En el estado de resultados, ¿qué hace parte? Entonces, están esas cuentas. Ahí ya las tienen. Cuando tomen el video, pueden escribirlas, ahí ya están. Las ventas. Y simplemente vamos a trasladar los datos. Ya todos los datos los calculamos. Entonces, es volverlo aquí organizadito. Organizar los resultados de cada uno de estos ítems para el año 1 y para el año 2. El estado de resultados. Las ventas. El costo de materia prima. El costo de mano de obra directa. Y los costos indirectos de fabricación. La suma de esos tres se denomina costo de producción. Luego, le sumamos el inventario inicial de producto terminado y le restamos el inventario final de producto terminado. Ahorita miramos esta parte. Y esto nos da un costo de venta. Ya les digo en cómo se calcula. Luego, tenemos una utilidad bruta que va a ser las ventas menos este costo de ventas. Y un margen de utilidad bruta que será esta utilidad bruta dividida entre las ventas. Ya ahorita lo aplicamos. Estoy mostrándoles las cuentas para que las vayan a ir tomando. Vayan a ir escribiendo. Les sacan la foto como les quede fácil para agilizar el proceso. Sacan la foto y luego las empiezan a escribir. Gastos de administración. Gastos de ventas. Y la suma de los dos como total de gastos operacionales. Luego tenemos la utilidad operacional. Ya miramos cómo se calcula el margen de utilidad operacional. Luego gastos no operacionales y obtenemos la utilidad antes de impuesto. Y un margen de utilidad antes de impuesto. Y luego le quitamos el impuesto de renta y nos da la utilidad neta y el respectivo margen de utilidad neta. Listo. Entonces, vamos a trasladar los datos. Todo lo que ya hicimos ya está. Ya están aquí todos los datos. Es volverlos aquí. Organizaditos en un estado de resultados. Entonces, las ventas del año 1. Igual, buscamos dónde están las ventas. Ya las calculamos. Que es el precio por la cantidad. Por aquí lo habíamos que aquí están. Ventas del año 1 y ventas del año 2. Ventas de cada año. Entonces, ventas del año 1. Y aquí ventas del año 2. Luego nos dice el costo de materia prima. Bueno, aquí no quise que hicieran inventario inicial. Más compras porque ese ya lo habían hecho en el producto primero, primer producto que entregaron. Entonces, el costo de materia prima pues será igual. Igual, nos vamos al producto 1. Por aquí está el comienzo. No el costo de materia prima por unidad. No. El costo de materia prima por año. Esta significa la rayita por año. No es tres mil y pico de pesos, sino 81 millones en este ejercicio. Cada uno tiene su valor. Entonces, costo de materia prima por año. Y eso mismo para el año 2. O sea, eso mismo digo yo. La misma celda que la puede uno copiar, desplazar para que calcule el valor del año 2. Lo tome de allá. No va a ser el mismo dato. Costo de mano de obra directa. Igual. Buscamos la mano de obra directa. Que ya también eso lo calculamos. Por acá debe estar la mano de obra directa. Aquí está. Costo total de mano de obra directa. Que calculamos ayudante fijos, ayudantes a destajo, operarios de máquinas fijos, operarios de máquinas de destajo. Que si los tenían, ¿no? Porque no todo es que se aplique que haya o que no haya. Creo que algunos de los IPAs, de los trabajos, les corregí. Y les dije, tienen que corregir. Y si no lo corrigen, les sigue quedando mal. Entonces, tienen que corregirlo si alguna corrección les quedó pendiente. Entonces, total costo de mano de obra directa del año 1. Y copiamos eso mismo para el año 2. Para que calcule ese valor del año 2. Los SIF, lo mismo. Costo SIF del año 1. Entonces, buscamos los costos indirectos de fabricación. Aquí están. Costo SIF del año 1. Total de los SIF. Y esto mismo para el año 2. Esas mismas celdas corridas para el año 2. Listo. Entonces, luego se suman estos tres valores. Aquí vamos a hacerlo. Dice, total costo de producción es la suma de esos tres. De la materia prima, la mano de obra directa y los SIF. Se suman los tres. Y lo mismo hacemos la suma aquí en el siguiente año. La suma de los tres valores de esos costos en el año 2. Luego nos dice, inventario inicial de producto terminado. Este siempre va a ser cero. El inicial en el año 1, cero, porque no hay, no empezamos con nada. Hasta ahora empezó la compañía. Es año 1, no hay año 0. El inventario final del año 1 lo tenemos que aplicar de acuerdo con los días de inventario de producto terminado. Entonces, por eso dije aquí por aparte, días de inventario de producto terminado. Inventario, inventario de producto terminado. Y los días del año. ¿Y cuáles son los días de inventario de producto terminado? Pues serán iguales. Y nos vamos aquí al inicio. Y por aquí utilizamos un día de inventario. Y cada uno de ustedes tenía ya unos días que de acuerdo con el dígito, no sé qué, el último. Es el primer producto. El que hicimos las unidades a vender, las unidades a producir. Ahí definimos unos días. ¿Qué son esos? Y los días del año, pues son los de esta celda, B9, que son los 360. Y los días del año igual a B9, son 360. Entonces, ¿cómo se calcula el inventario final de producto terminado? Se calcula igual al costo de producción, que es la suma de los tres, materia prima, mano de obra y SIF, multiplicado por los días de inventario de producto terminado y dividido entre los días del año. Eso es lo que quiere decir la suma de esos tres valores. ¿Ok? Bueno, entonces ahí nos queda el... El costo de ese inventario final de producto terminado, multiplicando el costo de producción por esos días sobre 360 del año. Muy bien. Para el año siguiente, hacemos exactamente lo mismo, pero obviamente tenemos que dejar fijo. Aquí tendríamos que dejar fijo los días. ¿Va a cambiar el costo de producción? Sí. Entonces dejamos fijo los días de inventario. Ese lo dejamos con F4. Y los días del año, con F4. Para que no nos cambie cuando lo copiemos. Entonces ahora sí, esta fórmula la podemos copiar aquí en el año 2. Entonces en el año 2, ¿qué operación hizo aquí? Vea. Tomó. Ah. ¿Aquí no me está tomando? Espéreme a ver. Sí, sé. Ahí está. En el año 2. El costo de producción del año 2. Estamos en el 2. Por los días de inventario de producto terminado sobre los días del año. Exactamente igual al año 1. Simplemente que la base es diferente. Aquí eran los costos de producción del año 1. Aquí son los costos de producción del año 2. Y el costo de ventas. ¿Qué es? Es igual al costo de producción más el inventario. ¿Y qué dice la operación? Vea. Aquí está la fórmula. Más el inventario inicial, que es cero en el primer año. Menos el inventario final. Ese es nuestro costo de ventas del año 1. Y eso mismo para el año 2. Y ya calculamos una primera utilidad. La famosa utilidad bruta. Y ahí nos dice que son ventas menos costo de ventas. Entonces hacemos esa resta. A lo que vendimos, le restamos el costo de eso que vendimos. Y eso se llama utilidad bruta. Vendimos tanto y nos costó esa venta tanto, pues ¿cuánto nos ganamos? Obviamente, ¿no? Vendimos 100 pesos y nos costó 80, pues 100 menos 80 nos ganamos 20. Eso mismo en el año 2. Lo que vendimos menos lo que nos costó vender eso va a ser esa utilidad bruta. Y el margen de utilidad bruta, el margen va a ser igual a esa utilidad bruta del año 1 sobre las ventas de ese mismo año. Eso es lo que se denomina margen de utilidad bruta. Lo que nos quedó de utilidad bruta dividido entre lo que vendimos en ese año. Eso se coloca en porcentaje. Aquí se le da porcentaje en Excel. Y siempre los porcentajes con dos decimales. Y eso mismo lo aplicamos para el año 2. ¿Qué quiere decir este resultado? 43,54% y 44,88%. Quiere decir que por cada 100 pesos que venda la empresa en el año 1, por cada 100 pesos de ventas, se gana 43 pesos con 54 centavos de utilidad bruta. Y en el año 2, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que tenga de ventas en el año 2, se gana 44 pesos con 88 centavos de utilidad bruta. Eso es lo que nos quiere decir cuánto representa la utilidad bruta con respecto a lo que vende. ¿Ok? Primera utilidad. Esa no es la final. Vamos en una. Son varias utilidades. Siguiente. Gastos de administración. Pues serán iguales. Buscamos los gastos de administración. Todo ya está hecho, como les dije desde el comienzo. Estamos ya trasladando las cifras para allá. Gastos de administración. Por aquí deben estar. Gastos no operacionales. Ah, cierto que este ejercicio yo lo hice. Bueno, los gastos de administración. Recordemos que son los gastos del personal de administración. El gerente, la secretaria, la papelería, etcétera, ¿no? Todo como lo hicimos allá. Espérenme, a ver. Si es que, como el archivo no lo tenía, ya lo buscamos entonces. Gastos de administración los bajamos entonces de la información que teníamos aquí. No los bajé acá directamente. Vamos a el video. Ahí en el video están. Que no los pasé porque lo tenía por allá en otro archivo. Pero los vamos a tomar de aquí del video. Video, tutoría, este. Aquí deben estar. Vamos a mirar. No, aquí están los gastos operacionales. Aquí están, véanlos. Vamos a ver si aquí nos aparecen los gastos de administración. Ustedes los deben tener porque yo no los tenía. Vamos a ver aquí si nos da. A ver qué gastos estamos calculando aquí. Y los pasamos allá. No, estamos en los no operacionales. Estos no son. Esto fue entonces una tutoría anterior. Entonces no fue la tutoría del 26. Sino esta del jueves 5 de octubre. Vamos a mirar esta. Vamos a ver más cortica. Aquí deben estar los gastos de administración y los gastos de ventas. Vamos a ver qué nos da por acá. No, están los SIF. Y aquí qué más hay. Alcanzamos, no. Aquí alcanzamos fue el precio de venta. Precio de venta. Correcto, no. Entonces fue en la siguiente, no en la del 5 de octubre. Ay, pero yo no les dejé otra. Ah, es que la otra fue presencial. Ah, ya me acordé. Por eso no está acá. La otra fue presencial. Y entonces la presencial que se sacaron los gastos de administración y de ventas. Bueno, voy a buscarlos aquí en el otro archivo. Eso lo debo, sí, aquí los debo tener. Ya los, ya los busco y los pasamos para allá. Permítame, los buscamos aquí. No los voy a buscar aquí. Y aquí. Sí, esa fue presencial, claro. Con razón que no está la tutoría, ni están los datos. Se hizo allá en la universidad. Aquí yo. Bueno, ustedes allá siguen en las, en el correo que tienen, en las imágenes. Y aquí tengo los valores. Entonces voy a transcribirlos tal como están aquí en el archivo. Gastos de administración. Es buscar los datos. Los datos que ya calculamos de todo eso. Y aquí nos decía que eran 179, 198, 390. Los, me tocó escribirlo así porque aquí no quedaron. Por ser una tutoría presencial, no quedó grabada aquí la tutoría. Pero sí la tienen las que, a quienes se los envié, que estaban por fuera, la tienen allá. Y en el año 2, 192, 527, 742. Y los gastos de ventas, 64, 554, 617. Y 69, 769, 961. Ahí sí. Y luego vienen, vamos a borrar aquí para que sepan. Entonces trasladan los datos, ¿ok? Y buscarlos allá. Los gastos de administración, el total de cada año. No es escribirlos. Aquí me tocó escribirlos porque no los tengo aquí en el archivo. Pero ustedes los tienen, entonces ustedes tienen que decirle igual a donde está ese dato para que lo trasladen aquí. Así como en Excel, ¿no? Lo mismo en los de ventas. Y el total de gastos operacionales, pues es la suma de administración más los de ventas. Sumar esos dos de cada año. Se suman los dos de cada año. Y la utilidad operacional, aquí nos dice, ¿qué es la utilidad operacional? Es la utilidad bruta menos los gastos operacionales. Es entonces, utilidad bruta menos gastos operacionales. Utilidad bruta, que ya la calculamos, menos gastos operacionales. En cada año. Esto y aquí en el otro año. Margen de utilidad operacional es igual a la utilidad operacional sobre las ventas. Utilidad operacional que acabamos de obtener sobre lo que vende. Y se pone en porcentaje con dos decimales. Lo mismo para el otro año. La utilidad operacional de ese año sobre las ventas de ese año. Y el resultado se pone aquí en porcentaje, dándole dos decimales. Los dos decimales son 50, 27, esos 27, esos son los que están después de la coma. Gastos no operacionales, eso sí los calculamos aquí en la tutoría anterior. Por aquí están, gastos no operacionales, igual. Aquí están. Total gastos no operacionales, que son los financieros, los bancarios y el 4 por 1000. Eso lo hicimos en la tutoría anterior. La suma de esos tres ya están ahí sumados. Y los llevamos aquí. Y estos mismos no operacionales van para el otro año. O sea, con la misma celda se toman los datos que ya se calcularon. Y utilidad antes de impuesto. Aquí les digo, es la utilidad operacional. Utilidad operacional, esta. Menos los gastos no operacionales. G, N, O. Los gastos no operacionales. Entonces, será la utilidad operacional, esta utilidad operacional, menos estos gastos. G, N, O, que son gastos no operacionales. Restar estos dos valores. No el porcentaje, ¿no? Los valores. Y eso mismo para el año 2. Y ya. Y el margen. Siempre los márgenes de aquí, los hemos calculado. Este margen fue tomar la utilidad bruta sobre las ventas. Este margen, tomar la utilidad operacional sobre las ventas. Este es lo mismo. Tomar ahora la utilidad antes de impuesto sobre las ventas. Siempre el denominador en todos es el mismo. Las ventas, las ventas, las ventas. Y esto mismo en porcentaje con dos decimales. Y esto mismo para el año 2. Muy bien. Ahora nos vamos al impuesto de renta. En el impuesto de renta, dejamos por aquí, por aparte, este porcentaje. El 35% es lo que se le aplica como tasa de impuesto de renta a las empresas. Entonces, aquí en la fórmula, aquí en el impuesto de renta del año 1, vamos a hacer una condicional. Vamos a decir, igual. Y escribimos la palabra sí, en mayúscula o en minúscula, no importa. Sí, paréntesis. Le decimos, si este valor de utilidad antes de impuesto, si este valor de utilidad antes de impuesto es menor, este es el símbolo menor que cero, menor que cero quiere decir que sea negativo, punto y coma, o sea, entonces escriba cero. O sea, no calcule impuesto, porque cuando la empresa tiene pérdida, no va a pagar impuesto, entre comillas, ¿no? Pues ahorita se está funcionando así, porque antes existía la renta presuntiva y ahí sí tocaba pagar, pero ya eso quedó abolido. Entonces, no, no paga impuesto. Si esta utilidad no es menor que cero, como aquí lo dijimos, menor que cero, haga cero. Si esto no es menor que cero, entonces punto y coma, tome esa utilidad, coja esa utilidad, y multiplíquela por este porcentaje, por el 35% que tenemos aquí. Y ese porcentaje, el 35, lo dejamos fijo, F4. Y cerramos paréntesis. Y ahí calculamos nuestro impuesto de renta. Entonces queda un condicional, eso es lo que se denomina una condicionalidad. Igual, si un valor es mayor o es menor que algo, haga algo. Si no, haga algo. Entonces aquí nos está diciendo, mira, aquí les dice, esta es una prueba lógica. Está preguntando, ¿esto es lógico? Entonces la respuesta, si es verdadero, haga esto. Y aquí les dice, valor, si es falso, si esto no es menor que cero, o sea, es mayor que cero, positivo, pues haga lo otro. Y listo. Eso mismo lo aplicamos en el año 2. Quedó exactamente la misma fórmula. Si este valor de utilidad antes de impuesto es menor que cero, o sea, es negativo, pues no haga nada. Punto y coma, ponga cero, punto y coma. Si no, entonces punto y coma, tome ese valor y multiplíquelo también por el 35. Tienen que dejar fijo el 35, porque si no lo dejan fijo y lo copian, no les va a calcular o les va a dar un error, ¿no? Sabemos que siempre la celda que vamos a dejar para multiplicar o para restar o para dividir, la tenemos que dejar fija, para que cuando lo copien o lo desplacen, no les cambie. Y terminamos nuestro estado de resultado con la utilidad neta. Y la utilidad neta va a ser igual, aquí nos dice, a la utilidad antes de impuesto, aquí nos dice utilidad antes de impuesto, menos el impuesto de renta. Utilidad antes de impuesto, menos impuesto de renta. Y esto mismo para el año 2. Utilidad antes de impuesto, menos impuesto de renta, y nos dio la utilidad neta. Muy bien. Y el margen de utilidad neta, igual, margen de utilidad a la utilidad neta que acabamos de obtener, como hicimos todos los anteriores, sobre las ventas, sobre las ventas. Todos los márgenes, margen operacional, margen bruto, margen antes de impuesto, todo lo que es margen, es sobre ventas, sobre ventas. ¿Qué cambia? Pues es la utilidad. Si estoy hablando del margen de utilidad neta, será la utilidad neta sobre ventas. Margen de utilidad operacional, la utilidad operacional, sobre ventas. Margen de utilidad antes de impuesto, la utilidad antes de impuesto, sobre ventas. Utilidad bruta, margen de utilidad bruta, la utilidad bruta, sobre ventas. ¿Ven? El denominador es el ventas. Y el numerador según la utilidad. Y esto lo llevamos aquí para el año 2. Y ya terminamos nuestro estado de resultados. Entonces, como ustedes ven, hay diferentes tipos de utilidades. Vamos a quitarle aquí el color a esto. Hay utilidades de diferentes. Ah, perdón. Ahora, ¿qué pasó? Le puse colores aquí a esto. Perdón. Vamos a ponerle. Listo. Tenemos aquí una utilidad bruta. Diferentes utilidades. Tenemos aquí una utilidad operacional. Tenemos aquí una utilidad antes de impuesto. Y tenemos aquí una utilidad neta. Ahí hay diferentes utilidades. Utilidad bruta, utilidad operacional, utilidad antes de impuesto y utilidad neta. Entonces, uno se pregunta, ¿y cuál de esas es la más importante? ¿Qué más importante es la bruta, la operacional, la antes de impuesto o la neta? La más importante en una empresa es la que está aquí en color verde. La operacional. No es la última. ¿Qué es importante? Sí, no estoy diciendo que esta no sea importante o que esta es zulita o que esta amarillito. No, todas son importantes, pero quizás de mayor trascendencia, de mayor importancia para una empresa es la operación de la empresa. Operacionalmente, ¿la empresa está generando utilidad o no? Porque la empresa puede ganar aquí utilidad neta, pero tener pérdida operacional. Perder aquí, pero al final ganar. Porque genera otros ingresos. No los tenemos aquí, pero puede ser. Entonces, la operación es a lo que está dedicada la empresa. ¿Qué hacen? Vende cartucheras. Ah, bueno, la operación de vender cartucheras da utilidad. Listo. Bien, viable. Si aquí no nos da utilidad, pues hombre, esa actividad, esa operación no le favorece a la compañía. Cada uno de los márgenes estos, estos que están aquí en porcentaje, siempre el análisis es el mismo. En todo se va a decir, en cualquiera de ellos, se dice por cada 100 pesos que vende la empresa. Entonces, tomemos uno cualquiera, este. 5, 27% de margen de utilidad operacional. ¿Cómo se analiza? Por cada 100 pesos que vende la empresa en el año 1, cada 100 pesos que vende la empresa en el año 1, se gana 5 pesos con 27 centavos de utilidad operacional. ¿De quién? De utilidad operacional, porque esa es la que estamos analizando. Tomemos otro, este. 4, 88% aquí. Por cada 100 pesos que vende la empresa en el año 2, siempre es lo mismo. Cada 100 pesos que vende la empresa en el año 2, se gana, porque dio positivo, 4 pesos con 88 centavos de utilidad neta. No solamente hay que decir de utilidad, porque utilidad es, vea, que hay muchas. Entonces, ¿de utilidad cuál? De utilidad neta, de utilidad antes de impuesto, de utilidad operacional, de utilidad bruta. Ese es el análisis que se hace para que cuando entreguen este producto, que son este estado de resultados, porque es trasladar. Ustedes vieron aquí nuestro ensino pasando los datos de todo lo que hicimos, es volviéndolos aquí organizaditos. Lo único que de pronto calculamos fue este inventario y quizás este impuesto de renta y los márgenes. Pero todos los demás datos ya están hechos en todos los productos anteriores. Bueno, muy bien. Y terminamos con el flujo de caja proyectado. Para el flujo de caja proyectado, entonces tenemos estas cuentas. Ahorita no hay necesidad que las copien, pues después ya lo miran con detalle. Cuando van a hacer el producto, le pueden sacar ahí la foto para poder agilizar y que nos rinda el tiempo y podernos ir a descansar rápidamente. El flujo de caja proyectado tiene ingresos por ventas del periodo, recaudo ventas periodo anterior y eso genera ingresos operacionales. Tenemos pagos por compras del periodo, pagos compras del periodo anterior, pago costo de mano de obra directa, pago de SIF sin depreciación, pago de gastos de administración sin depreciación, pago de gastos de ventas, pago de impuesto de renta total de ingresos. Esto es como una lista de un mercado. ¿Qué es un flujo de caja? Pues la plata que entra, flujo de caja es lo que entra y lo que sale. Como el sueldo de ustedes o de nosotros. Tengo un sueldo, mi ingreso, me pagaron mi sueldo. ¿Y en qué me lo gasto? En arriendo, en comida, en vestuario, en pasajes, en transporte, en recreación, en celulares, en comunicaciones, en todos los gastos, todos los pagos que hay que hacer. Entonces, ¿cuánto ingresó y cuánto pagó? Aquí no estamos hablando de utilidades. Las utilidades fueron aquí. ¿Cuánto vendió y qué costos tuvo y qué gastos tuvo y generó utilidad? Aquí no hay utilidad. El flujo de caja es la plata que ingresa y la plata que sale. Entonces, lo que ingresa menos lo que sale no da utilidad. Son unos flujos de caja que sobra o que falta plata. Ya miramos. Entonces, vamos a hacer esta primera parte. Lo operacional. Muy bien. Entonces, en lo operacional nos dice ingresos por ventas del periodo. Entonces, ¿cuánto ingresó? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y decimos, igual, todo lo que vende la empresa no ingresa porque la empresa vende a crédito. Entonces, esa plata no entra. ¿No es cierto? Solamente entra la plata de lo que vendió y le pagaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos las ventas del primer año. Si todas las hubiese vendido de contado, pues ese sería el ingreso. Ingresaron 637 millones porque vendió 637 millones y esto que vendió, todo se lo pagaron de contado. Vendió y le pagaron, vendió y le pagaron. Entró. Pero como la empresa no vendió todo de contado, entonces, a eso que vendió de total le tenemos que restar menos lo que no le pagaron. ¿Por qué no le pagaron? Porque usted le dio crédito a sus clientes. Le digo a sus clientes, le voy a vender con plazo de 30 días, de 50 días, de 60 días, etcétera. Para que me lo pagué después. Ah, entonces quedó, por aquí quedó una cuenta por cobrar. Mírenle, aquí está. Cartera comercial o cuenta por cobrar. Lo hicimos en el ejercicio de la tutoría anterior que calculamos las inversiones. Entonces, nos tiene que quedar menos 11, menos 74 millones. Pero para no tomarlo así, porque si lo hacemos, en el año 2 aquí no tenemos datos. Entonces, no podemos copiar y pegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a aplicar aquí los días. Aquí están los días que utilizamos. Cartera comercial, utilizamos 42 días. Entonces, tomamos menos las ventas del año 2, que aquí las tenemos también. Perdón, del año 1. Estamos diciendo ventas del año 1, ya las tomamos menos. Otra vez el mismo valor. Ventas del año 1, esos son los mismos. Si yo le doy ahí, me da 0. Dice 0. Claro, estoy restando 637 millones menos 637 millones. No. Entonces, nos hace falta completar aquí. Menos las ventas de ese año multiplicadas. Por los días que dio de cartera. ¿Cuántos días le dio a los clientes? 42 días. Ustedes allá tienen otros días. Cada uno le va a aplicar de acuerdo con el ejercicio. Esos 42 sí los dejamos fijos. Por 42 fijos. Y sobre los 360 días del año, que también los dejamos fijos. Podemos utilizar estos. 360. Los dejamos y fijos. F4. Y ahí ya nos calcula lo que vendimos menos lo que no nos pagaron. No necesitamos aquí paréntesis porque él va a hacer toda la operación por y división. Si lo quieren con mayor tranquilidad y claridad, pues le pueden abrir el paréntesis después del menos y lo cierran aquí al final. Quiere decir que a este valor de venta le restamos todo lo que dé esta operación. Entonces, ya no van a entrar los 637 millones. Va a entrar menos. ¿Cuánto? 562 millones. Y el resto, los clientes se lo van a pagar al año siguiente porque le dio 40 y pico días de plazo. Esto mismo, ya está la fórmula con lo que es fijo. Los días de cartera y los días del año lo copiamos en el año 2. ¿Y cuánto recauda de ventas del periodo anterior? Pues no hay nada porque el periodo anterior no existía. La empresa hasta ahora empezó. Aquí, periodo anterior, cero. ¿Y cuánto recauda de ventas del periodo anterior? Pues la diferencia. ¿La diferencia entre qué? Igual. ¿Cuánto vendió en el año 1? 637 millones. ¿Y cuánto recaudó? ¿Cuánto ingresó en el año 1? Ingresaron 562. Pues resta esos dos valores. Los 637 de la venta menos lo que ingresó por flujo de caja. ¿Y eso qué es? Lo que le quedaron debiendo los clientes. Esa es la diferencia. Y no entran en el año 1. ¿Cuándo se la van a pagar? Pues en el año 2. Entonces, en el año 2 van a entrar esos 74. No en el año 1. Y si sumamos los 500 más los 74, nos dan los 637 millones que vendió. Entonces, quedan como corridos. Listo. ¿Y los ingresos operacionales qué es? Pues la suma de ingresos más ese recauto. Año 2. Lo mismo. Ingresos más ese recauto. Listo. Pagos por compras del periodo. Lo mismo que acabamos de hacer aquí con las ventas, pero ahora es con las compras. Igual. Lo que compramos de materia prima en el año 1. Lo vamos a buscar por acá. ¿Cuánto compró de materia prima en el año 1? No, por aquí está. ¿Dónde está la materia prima? Aquí está. Compras de materia prima. Compras. No costo. Compras. Compro esto. Pero a los proveedores también les quedamos debiendo. Los proveedores nos dieron un plazo. Entonces, ahora también. Menos. Paréntesis. Para que si quieren no se confundan. Esas mismas compras multiplicadas por los días que nos dieron los proveedores. Ahora es lo que los proveedores nos dieron. En el anterior era lo que les dimos a los clientes. Y los proveedores. Ah, 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 ah. No, nos toca aplicarlo. Listo. Entonces, apliquemosle los proveedores porque no los hemos hecho. En el ejercicio que ustedes tienen. Mire, aquí están las pautas. Para elaborar el producto 5. El estado de resultados. En estas pautas. Vamos a ver qué nos dicen las pautas para los proveedores. Nos dice por acá. ¿Quiere abrir? Ya. Acá. Aquí está. Pautas para proyección. Tome todos los datos. Aplique el 35. Ya lo vimos. Recuerden registrar el análisis como les expliqué. Para el flujo de caja. Entonces, aquí les estoy diciendo. Adicionando, además, que para las cuentas por pagar a proveedores que corresponde al pago sobre compras del periodo en el 1 de caja, deben utilizar 20 días adicionales al del plazo de las cuentas por cobrar a clientes. Ejemplo. Si el plazo de cuentas por cobrar a clientes fue 38 días, el que cada uno aplica ya según su ejercicio. Entonces, los días de pago serán 38 más 20. Se le suman 20 a los días de cartera, serán 58. Y así mismo para cualquier otro plazo. Ese está ya en las pautas. Entonces, vamos a hacerlo ahora aquí. Entonces, aquí los días vamos a utilizar igual a los días que le dimos a los clientes. Que fueron a los clientes le dimos 42 días para que nos pagaran. Aquí están 42 de cartera. A esos días de cartera le sumamos 20. Yo le sumo aquí 20. Cada uno va a tener distinto, obviamente. No todos tienen lo mismo. Todos van a tener unos días de cartera ya distintos. Y le suman 20. Y ya. Entonces, ahora sí. Pagos por compras del periodo. Igual. Las compras de materia prima del año 1. Compras de materia prima del año 1. Que es el producto primero que entregar. Compras aquí. Compras de materia prima. Estas compras de MP. Materia prima del año 1. Eso. Menos. Paréntesis. Esas compras de materia prima del año 1. Por. Lo mismo que hicimos ahorita con lo de cartera. Los días. Que acabamos de calcularle aquí. Sumándole los 20. Por. 62 días. Lo dejamos fijo. Ese lo dejan fijo. Para que cuando lo copien. No les cambie. Sobre los días del año. 360. 360 días del año. Lo dejamos fijo. Los 360. Y cerramos paréntesis. Exactamente como hicimos el ingreso. Pero aquí es sobre las compras. Aquí fue sobre lo que vendía. Ahora aquí es sobre lo que compramos de materia prima. Y eso mismo. Para el año 2. Pagos por compras del periodo anterior. No hay. Cero. Y pagos por compras del periodo anterior en el año 2. Igual a como hicimos aquí el de ventas. Ahora es con compras. Igual. A las compras del año 1. 1. Compras del año 1. 86 millones. Menos. Menos lo que. Pagamos en el año 1. Todo lo que se compró en el año 1. Menos lo que nos quedó por pagar. Menos lo que pagamos en el año 1. Pues fue lo que quedó por pagar. Y cuando lo vamos a pagar. Porque es un pago. No es un ingreso. Es una salida. Lo pagamos en el año 2. Y la suma de 71 más 14. Lo que pagamos en el año 1. Más lo que pagamos en el año 2. Nos dan 86. 2.23. 9.21. Que es el total de compras. 86. 9.23. Este. 86. 2.23. 9.21. Es la suma. De las compras que se hubo en el primer año. Muy bien. Ya en el año 2. No necesitamos. Porque solamente estamos haciendo. 2 años. Y aquí ya no hay más. Pago de costo de mano de obra directa. Es tomar el costo de la mano de obra directa. Aquí lo tenemos. Costo de mano de obra directa. Pagamos eso. Pagar los sueldos de los ayudantes. De los operarios. Los que están fijos. Y los que están al estado. Con prestaciones y todo. Se pagan. Y lo mismo en el año 2. Se arrastra. Pago de los SIF. Sin depreciación. Que es esto. Entonces vamos a tomar los SIF. Costos indirectos. Estos. Costos SIF. Costos SIF. Y le quitamos. Menos. Menos. Ahí le estoy diciendo. Menos. Menos. La depreciación. Que va en los SIF. Vamos a buscarla. Esa la calculamos por acá. Aquí está. Costo de depreciación de la maquinaria y equipo. Esta es la que va en los SIF. Esta. Costo de depreciación. No sé si hicimos SIF por aparte. Mira aquí está. Más fácil aquí. Aquí está el total de SIF. Ya. Menos. Depreciación de maquinaria. Es este mismo valor. 2,355. Aquí está ya como más organizadito. 2,355. Eso mismo. Va para el año 2. Esa misma operación. Listo. Pago de gastos de administración. También sin depreciación. Como aquí no tengo los gastos de depreciación. Entonces ya les digo. En la tutoría que se hizo presencial. Cuánto fueron los gastos por depreciación. Depreciación. De esa. Dentro de esos. Dentro de los gastos. La depreciación. Fue 1,710,345. Entonces. ¿Qué hacen aquí? Igual. Los gastos de administración. Aquí están. Menos. Y buscan allá la depreciación. No esa misma de aquí. Esta que acabamos de descontarle. O de quitarle. Fue la depreciación. De la maquinaria. Esta es de la maquinaria. Ahora hay que hacer depreciación. De los muebles. Y enseres de oficina. Que estaban allá. En los gastos de administración. Los tengo aquí. En el otro equipo. Entonces. Lo buscan. De acuerdo con el ejercicio. Que ustedes están aplicando. Como fue presencial. Pues aquí no me quedó ese dato. Entonces. Lo tengo aquí. Que esa depreciación. Es de. Menos millón setecientos diez mil. Tres cuarenta y cinco. Se llama. Menos. Le buscan. Le quitan la depreciación. De muebles. De equipos de oficina. O muebles de oficina. Aquí era menos. La depreciación. De maquinaria y equipo. Porque una cosa es costo. Y otra cosa es gasto. ¿Por qué le quitamos aquí. La de maquinaria. Porque la maquinaria. Es la que está en el proceso. De producción. Costo. Mientras que los equipos de oficina. Están. Es en las oficinas. Gastos. Y eso mismo. Va para el año dos. Esa misma operación. No el mismo valor. Sino. Las gastos de administración. Del año dos. Y la depreciación. Ya sabemos. Que siempre es la misma. En cada año. Esa no se aumenta. Es igual. Pago de gastos de ventas. Igual. A los gastos de ventas. A los gastos de ventas. Se pagan. Los que tenemos ya aquí. Registrados. Y que se calcularon. En la tutoría. Correspondiente. Y eso mismo. Para el año dos. Pago de impuesto de renta. En el año uno. No se paga. Se paga. Es en el año dos. En el año uno. Cero. Y en el año dos. ¿Qué pagamos? Igual. En el año dos. El impuesto de renta. Es el valor de impuesto de renta. Del año uno. Lo que se liquidó. En el año uno. Se va a pagar. En el año siguiente. Como impuesto a la DIAN. La declaración de renta. Entonces. Este fue el impuesto. Del año pasado. Se paga este año. Entonces. Este es el del año uno. Año pasado. Lo pagamos. Es en el año siguiente. En el año dos. No es el del año dos aquí. Sino el del año uno. Porque en el año uno. Es cero. No había año anterior. Y luego. ¿Qué se hace? Se suman estos gastos. Total de egresos. Perdón. Egresos. Todo lo que sale. Egresos. Sumamos todo esto. Egresos. Y lo mismo hacemos. Para el año dos. Sumar los egresos. Y aquí nos queda el flujo de caja operacional. ¿Qué es la resta? Vamos a quitarlo. Es igual. La resta entre los ingresos. Menos los egresos. La plata que entró. Menos la plata que salió. Como los gastos de uno. Me entró el sueldo. ¿Cuánto me quedó? Pues todo lo que pagué. ¿Cuánto le quedó? ¿Le sobró o le faltó? Aquí no es utilidad. Ya lo dije. Aquí faltó. Fue más poquito lo que entró. 562 millones. Y lo que tuvo que pagar. Pagar porque son egresos. Salidas. Con un 597. Entonces le quedó. Un flujo de caja negativo. Negativo. En el año 1. Y en el año 2. Positivo. Ingresaron 748. Y pagó 690. Le sobraron. Inversión en propiedad planta y equipo. Esta fue la inversión que hicimos aquí. En la tutoría anterior. Por aquí está. Cuando calculamos la inversión. Aquí están las inversiones. Hicimos la diferida. La del capital de trabajo. Y aquí está la inversión fija. Esa es la que nos está pidiendo allá. Inversión fija. Maquinaria. Inmuebles y enseres. Activos fijos. Y la inversión diferida. Igual. También la buscamos. De la tutoría anterior. Y aquí está. Inversión diferida. Gastos de constitución. Y estudios. Tanto. Ese valor. Si la tomé. Porque. Perdón. Sí. Ok. 4,250. Esa inversión se hizo ¿cuándo? En el año 1. No en el año 2. No. Ahí no se compró. Ni se compraron más máquinas. Ni más inversión. Nada. Ni hubo más diferido. La inversión se hizo fue al comenzar el año. No después. Las empresas suceden lo mismo. Arrancando. Compran las máquinas. Los equipos. Los muebles. Los escritorios. Los vehículos. Toda la propiedad. Planta y equipo. Y más adelante. Por allá en el año 5. Tienen que volver a comprar más máquinas. Que de pronto ya se dañaron. Pero no todos los años. Entonces por eso en el año 2. No hubo más inversión. Se suman esos dos valores. La inversión en activos fijos. Y la inversión diferida. De cada año. Pues aquí la suma. De estos dos. Y aquí pues la suma de 0. 0. Y aquí tenemos nuestro flujo de caja libre. ¿Qué nos dice aquí? Que es igual al flujo de caja operacional. Este negativo. Menos el flujo de caja de inversión. Este. Menos. Si aquí dio positivo. Pues aquí lo vamos a ver. Positivo. Si aquí dio negativo. No es que le cambiamos el signo. Hacemos igual lo que dio ahí. Negativo. Pues tómelo así. Menos. Este sí se va a restar. Lo que fue la inversión. Cuánto invertimos en maquinaria. Y en muebles. Y cuánto nos costó la constitución. Los gastos de estudios. Permisos. Inversión diferida. A negativo. Obviamente porque si había un negativo. Y le vamos a quitar más cosas. Pues nos da todavía más negativo. Y esto mismo para el año. Si en el año ya dio positivo. Aquí nos había un flujo de caja operacional positivo. Y le quitamos 0. Pues nos quedó el mismo valor. 57 menos 0. 57. Y terminamos con nuestro flujo de caja de financiación. Entonces aquí vamos a tener dos con suma y unos con resta. Igual. ¿Cuánto aportaron los socios? Entonces buscamos en el ejercicio de la tutoría anterior. Recursos propios. Mira aquí está. Ah, pero aquí hay que hacer una cosita. Ya les digo. Como el crédito lo sacamos aquí por 98 cerrados. Y aquí nos había un 98. 2.33. Cuando calculemos allá los recursos propios. Entonces no pueden colocar estos recursos propios. Porque nos queda con una diferencia. Porque 58 más 98. 2.33 nos dieron los 157. De la inversión total. De esta inversión. 157. Pero como el crédito no lo sacamos por 98. 2.33. Si no le aplicamos aquí el redondé o el múltiplo. ¿Cómo se debe hacer un crédito? 98 millones. Y no con tantos pesos. Tan en detalle. Entonces ¿qué hacen para los recursos propios? Le dicen al total de la financiación. La suma de todas las inversiones. O la suma de estos dos. Le quitamos. No los 98 estos en amarillo. Sino los que calculamos como crédito. Y con donde liquidamos el crédito. A los 157 le quitamos estos 98. Y no. 98 no. Esto no porque nos queda mal. Es decir. No nos va a dar 58. 9. 39. Mire lo que nos da. Nos da un poquito más. Nos da 59. Vea. Cambia el valor. Ok. Entonces aquí tener cuidado. Cuando escribamos esto. Hacer esa resta. Y el crédito financiero. El valor que calculamos. Los 98 millones de crédito. Sacamos un crédito con el banco. La entidad. No de 98. 2.33. El valor fue 98. Para dejarlo entero. Entonces ya tenemos los dos. Y ahí la suma de estos dos. Los recursos y el crédito. Nos tiene que dar la misma suma de la inversión. 157. 173. 173. 147. 147. Es la suma aquí. 157. 173. 147. Y aquí está la inversión. 157. 173. 147. Lo que invierte. se tiene que financiar ¿qué compra usted? una moto, ¿cómo la financió? ¿propio o prestado? mitad entonces divida, mitad suyo propio y mitad prestado aquí lo vi, la empresa hizo una inversión ¿y cómo la financió? un porcentaje propio y un porcentaje financiado muy bien en el año 2 no hay aportes de socios cero no hay crédito cero no se sacó más crédito solo en el año 1 abonos a capital aquí sí tenemos que hacer una suma suma paréntesis y donde está liquidado el crédito aquí ya hicimos aquí en color narana la suma de los intereses que fueron los gastos ahora tenemos que sumar, hacerle la suma a lo que se le va a abonar a capital entonces esta columna, abonos a capital lo mismo, los primeros 12 meses ese es el primer año mes cero que está en cero hasta el mes 12 cerramos paréntesis ahí sumamos lo que se abonó a capital es decir, nos prestaron 98 hay que devolverle al banco los 98 más unos intereses ya los intereses los incluimos en un gasto financiero ahora nos falta sumar lo que hay que devolverle a banco por capital entonces sumamos los abonos a capital de los primeros 12 meses 19 millones 600 lo mismo hacemos en el año 2 esto no lo podemos copiar aquí porque el crédito está liquidado vertical y aquí las sumas son aquí las operaciones son horizontales no nos cuadra entonces en el año 2 hacemos lo mismo sume suma suma paréntesis sumamos ahora los abonos a capital del año 2 que es desde el mes 13 aquí mes 13 hasta el mes 24 ahí incluso lo dejamos sombreado 13 a 24 es el año 2 mes 13 y termina en el 24 el año 2 no estos azules porque estos azules son qué son los intereses y nos dice es el capital la plata que nos prestaron la tenemos que devolver pues es el mismo valor 19 y 19 y cada vez que sumemos 19 completamos los 98 pago intereses del crédito eso sí ya los habíamos calculado igual cuánto le pagamos de intereses al crédito por aquí los calculamos aquí están gastos financieros ya están sumados que se sumó todos estos naranjas la suma de todos estos de los primeros 12 meses dio 20 millones ya están sumados pues ya están ahí y eso ya lo podemos copiar porque ya están sumados los del año 2 aquí también los 15 millones aquí nos dice 20 millones de intereses mira ahí está la suma la suma de los intereses vea está señalado en colorcito azul que sumó y en el año 2 aquí también ya está la suma vea aquí está la suma vea ahí está señalado en color azul el recuadro de los intereses del año 2 listo y qué más nos queda y nos queda los gastos bancarios y el gravamen al movimiento financiero entonces igual y sumamos por acá gastos bancarios aquí están sumamos gastos bancarios más gravamen al movimiento financiero el 4 por mil estos dos están aquí por aparte y allá nos lo pide que lo sumamos que lo sumemos listo 5 millones y esto lo pegamos en el otro año y el total qué es el flujo de caja de financiación aquí se suman mira ahí dice qué va a sumar y qué va a restar entonces hagámoslo vamos a sumar aportes de capital está aquí con el más 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 crédito financiero fue lo que ingresó por lógica los socios aportaron una plata y pedimos un crédito pues esa plata entró a la compañía menos lo que tuvo que pagar le tuvo que pagar al banco en el primer año parte del crédito el capital menos el pago de intereses al banco y menos los gastos bancarios y el gravamen al 4 por mil entonces los tres últimos van con signo menos vean los tres últimos y los dos primeros van sumando porque es lo que entra menos lo que sale flujo de caja plata que ingresa menos plata que sale y esa suma y resta da 111 y esto mismo va para el año 2 aquí si ya de negativo porque todo fue salida no hubo ingreso cero de crédito y cero de aportes ya no ingresaron más plata de ni de los socios ni del banco pero si tuvimos que pagarle al banco ese crédito porque está a 5 años hay que seguirlo pagando intereses y los gastos bancarios transferencias comisiones traslados y el 4 por mil y listo ya con esto se terminó el ejercicio entonces ya que al final saldo en caja del periodo dice es el flujo de caja libre más el flujo de caja de financiación pues será igual al flujo de caja libre este negativo ahí con el signo que sea más el flujo de caja de financiación aquí dio positivo ya lo dijimos porque aquí entraron platas grandes y tuvimos que pagar y sobró aquí si ya dio negativo porque ya no entró más plata ni de bancos ni de recursos de los socios sino tuvimos que pagarle al banco los intereses etcétera y esto mismo en el año 2 que es el flujo de caja libre menos perdón más aquí dice más no menos más este valor que es negativo pues lo va a restar saldo en caja el periodo anterior no hay periodo anterior 0 y aquí en el año 2 saldo en caja el periodo anterior pues el saldo en caja que le quedó el año 1 este final del año 1 con ese arranca aquí en el año 2 y terminamos aquí saldo final en caja acumulado igual la suma de estos dos ah perdón que aquí se me fue igual otra vez oigámosle aquí suma de esos dos valores 17 más 0 pues 17 y 15 más 17 32 entonces ya explicamos este resultado y cuántos días hay en caja entonces vamos a dividir igual tomamos el valor del saldo en caja final y lo dividimos entre paréntesis todos los egresos que hicimos cuántos egresos se pagaron todo lo que se pagó compras compras no sé qué todo lo que se pagó ahí ya se le quitó la depreciación porque se le quitó la depreciación porque la depreciación no hay que pagarla estamos en flujo de caja pero decimos sin depreciación sin depreciación porque eso no hay que pagarlo es un costo sí es un gasto sí depende de dónde esté el equipo está en las oficinas gasto está en la producción en la bodega costo en costo en producción o está en gasto en oficinas entonces entonces lo dividimos entre el total de esos egresos y va multiplicado por los días del año por 360 por 360 y este lo dejamos fijo los 360 paréntesis listo entonces el saldo final dividido entre los costos de estos costos y gastos los egresos perdón los egresos operacionales y por 360 espere a ver espere a ver qué pasó está haciéndolo al revés se ha quedado muy poquito espere a ver 360 271 voy a ver qué me quedó mal entonces es igual si es eso 17 millones cómo es esto es en 360 esto es 17 si está bien está bien está bien la operación 17 sobre los egresos totales por los días del año si quede poquito bueno listo si es que realmente pensé que estaba mal no está correcto por 360 y esos 360 que queden fijos ah es que ahora si vio vean está está teniendo por allá a 10 días ahí está el saldo final encaja sobre los egresos operacionales por los días del año 360 y eso mismo lo copiamos en el periodo siguiente y esto qué quiere decir que esto que le sobra esto no es utilidad ya dije esto no es utilidad esto de caja flujo de caja eso no es ninguna utilidad la utilidad está aquí arriba ventas costos estos si son utilidades que se las puse en colores cuatro diferentes utilidades aquí no aquí no hay utilidad es sobra plata o falta plata entonces al final sobró sobraron 17 millones sobraron 32 millones y para cuánto tiempo alcanzan esos para 10,77 días para cuánto tiempo alcanzan 32 millones para 17 días entonces qué es lo que hacen ustedes aquí en el ejercicio yo les digo aquí les digo con los resultados del flujo de caja se ha aplicado en cada uno de los dos años establecer las condiciones y recomendaciones detallando cambios y ajustes que se deberían realizar para mejorar el saldo que no genere negativo en ningún año pero tampoco saldos exagerados es decir ojo aquí miren lo que les digo aquí en amarillo deben remitir el archivo excel con los resultados iniciales es decir si este fuera mi ejercicio yo le remito allá al profesor a Luis Eduardo este archivo este fue el resultado lo remiten así pero aquí les digo de acuerdo con las cifras originales y luego en otro archivo ya remiten es en excel en otro archivo realizan los cambios o ajustes en días de cobro días de pago plazo del crédito reducción en gastos de administración y ventas nada de afectar o cambiar ni cantidades a vender ni precio de venta ni costos dichos resultados con los ajustes no es necesario que los remitan solo que mencionen que ajustes hicieron han propuesto y con base en el archivo original han de remitir para poder yo comprobar lo que preguntaron les recuerdo que con los ajustes pendientes de productos anteriores los deben corregir y ajustar para que no les queden mal aplicados los restantes que a algunos les he dicho le quedó mal tal cosa le quedó mal tal otra lo deben ajustar porque si no los ajustan les sigue quedando mal todo porque todo es una cadena entonces para explicarles esto que acabo de leerles en amarillo ahí está con colores en azul y en verde que significa todo eso que les digo ahí que ustedes remiten el archivo así ya lo hicieron y esto fue lo que les dio ese fue el resultado y en otra hojita aquí en otra hoja dicen realizamos ajustes en la cuenta tal escriben ¿por qué? porque el resultado que nos estaba dando quizás por ejemplo aquí nos está dando un negativo entonces yo les digo esto no puede quedar en negativo vamos a poner un negativo aquí por solamente para que ustedes no miren voy a aumentar aquí un poquito este valor que no tenemos aquí datos vamos a aumentarle aquí 25 millones ahí para que ustedes lo vean aquí nos dio negativo negativo aquí sí ya dio positivo entonces aquí este negativo si les da así dice faltó plata acuérdense que aquí no es utilidad utilidad ya están aquí arriba utilidades son aquí entonces aquí me dice me faltó plata mire mire la contradicción me faltó plata pero tengo utilidad gané tengo utilidad pero me faltó plata puede ser en la empresa entonces yo aquí lo que les pregunto lo que les digo si les da negativo recuerden que no puede quedarle negativo los saldos en caja no es necesario que lo remitan aquí está no genere resultados negativos en ningún año el flujo de caja el saldo final en caja acumulado que no genere resultados es decir el resultado fue así negativo no quiere decir no pero usted dijo que no debía negativo yo lo cambié no ustedes me mandan este archivo así con el negativo no pasa nada y entonces en el análisis que van a escribir dicen qué hicieron para que este negativo se les mejorara entonces aquí escriben en la hoja 2 de ese archivo que envían se realizó un cambio en la política de ventas en la política de compras en los días de cartera ya vamos a mirar para que se nos mejore el negativo no podemos pasar aquí con negativo es decir que le quedamos debiendo al banco o sea giramos más de lo que entró entonces el banco nos aplicó un sobregiro no va a pagar no va a pagar una cuenta de 100 pesos si usted no tiene en saldo sino 20 pesos en el banco el banco dice cómo le voy a pagar 100 si usted no tiene sino 20 entonces le pago y usted me queda debiendo no eso lo tienen que arreglar o sea un sobregiro si lo tiene aprobado listo si no cómo voy a pagar más de lo que no tengo recibido entonces cómo se mejora este resultado negativo entonces por eso les digo cambien unas políticas entonces yo les digo por ejemplo que que los días de cobro a los clientes aquí tenía como días de cobro a los clientes 42 días no puedo darle 42 porque me queda demasiado grande los 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 cobros a los clientes entonces le digo no en lugar de 42 que sean no sé enviamos los 42 dejémoslo aquí por cero para entonces le quitamos aquí por cero que no nos quede nada y más bien le sumamos 18 días toca bajarle no puede darle mucho plazo a los clientes denle menos plazo para que la plata entre más rápido no cada 42 días sino cada 18 días entra más rápido entonces con cada 18 días veamos qué nos queda cambiamos ahí los días ya nos quedó negativo pero más poquito miren ya se bajó a un millón 900 ya no mejoró quizás entonces el proveedor que le estábamos sumando 20 días a esos 18 más 20 38 aquí como ejercicio porque ese el primero que hicieron vuelvo y repito como les den lo entregan ese es el que suben pero diciendo aquí en la hoja 2 qué cambios hicieron ahora que el proveedor no nos dé más 20 días más que lo que nos daba el cliente sino nos dé más 40 días más o sea 58 días con eso también mejoramos la caja ¿por qué? porque le vamos a dejar de pagar al proveedor más plata y si le dejamos de pagar pues no tenemos que sacarla y si no tenemos que sacar la plata ya no tenemos flujos de caja negativos vamos a ver qué sucedió vean ya pasó positivo entonces aquí en la hoja 2 dicen dado que el saldo en flujo de caja era negativo como me lo mandaron se redujo se redujo se decidió reducir los días de pago de cobro a los clientes que estaban inicialmente en 42 días y los bajamos y se redujeron o se bajaron a 15 días hicieron ese cambio y todavía seguía dando negativo además fue necesario aumentar es al contrario necesario aumentar los días de proveedores que estaban en 52 días y se pasaron a 60 días lo que sea lo que hayan cambiado allá ahí me estoy inventando aquí se pasó a cuánto a 58 y se pasaron a 58 de 52 y se pasaron a 58 le aumentamos o sea le pedimos al proveedor más plazo que no nos ponga a pagar tan rápido más adelante con ello entonces el resultado fue ya pasar de un negativo de tanto a un positivo de 2 millones en caja no no utilidad entonces ya hay un saldo positivo ahora si le alcanzó para pagar para hacer todo y lo que le sobró le representa que esa plata que sobró le va a alcanzar para 1,66 días ya en el año 2 ya está supremamente bien ya le sobró plata y le alcanza para 17 días esa es una parte del ejercicio eso es lo que tienen que hacer bueno voy a volver aquí a lo que le quité o lo que le sumamos eso que puede suceder también al contrario que nos quede no negativo sino quizás mucha plata aquí ya hicimos cuando era negativo que hacíamos ahora al revés nos está quedando muchísima caja voy a cambiar otro dato ya cambio un datico mire nos están sobrando 62 millones para 40 días demasiado los días en el primer año esos que sean por ahí 10 8 15 ojalá un dígito pero ya 40 días es mucha plata entonces aquí hacen lo mismo ese fue el resultado que les dio bueno hagan cuenta que no estoy cambiando nada hicieron el ejercicio y les dio así este es el que van a mandar nos toca mandar este archivo pero aquí en la hoja 2 tenemos que decir qué cambios hicimos para que esto se mejore pero aquí qué le va a mejorar si aquí ya está positivo sí pero está demasiado alto ahí les digo yo en el ejercicio que no queden saldos negativos en ningún año en la caja pero tampoco saldos exagerados en dichos valores exagerados positivos quiere decir positivos entonces que no nos quede mucha plata sobrando está sobrando mucha plata entonces ahora es al contrario tenemos que reducir que esta plata no sobre mucho entonces es al contrario de lo que acabamos de hacer ahorita entonces para mejorar eso que nos disminuya entonces ya la cartera ah bueno aquí la tenía en 18 espere la pasamos a lo mismo 42 dejemos los datos como estaban para ver qué hacemos 42 y aquí dejemos los 20 que teníamos adicionales 62 ahí nos está sobrando mucha plata 52 millones para 33 días entonces tenemos que hacer lo contrario entonces qué es lo contrario quizás por ejemplo decir que el crédito no lo saquemos a 5 años lo podemos pagar antes que no está sobrando plata que le pagamos 4 años con 4 años entonces tenemos que volver a liquidar todo el crédito a ver entonces se va hasta el mes 48 no aquí no cambió porque no cambió 98 sobre B 259 ve que 259 ah porque tomó los 60 no entonces aquí ya no no lo liquidemos sobre 4 años sino sobre sobre 5 años sino sobre 4 o sea en el mes 48 ya a ver qué pasa ya en el mes 48 aquí se acaba vuelve uno a liquidar aquí en el 48 está en 0 esto ya sobra ahí no lo estamos usando allá entonces esto sobra ahí se acabó el crédito entonces si lo pago antes a ver qué pasa lo pagamos antes claro ya se nos bajó de 50 y pico pero todavía no alcanza entonces uno dice páguelo antes páguelo entonces en 3 años entonces divide aquí lo que está abonándole a capital no sobre 48 ni sobre 60 sino sobre 36 meses 3 años 36 meses y esto lo llevamos aquí a 36 y en el mes 36 nos tiene que terminar en 0 mes 36 y de aquí para allá sobra ya todo esto ya no necesita a ver si es capaz y miramos nuestra caja bueno se disminuyó un poquito entonces dice no no listo ya deje así el crédito entonces aquí escribe se redujeron los plazos de pago el crédito inicial de 5 años ahora lo vamos a pagar en 3 años podemos pagar pero todavía me está sobrando mucha plata entonces le digo al proveedor ¿sabe qué señor proveedor? entonces le voy a pagar rápido entonces no le voy a pagar esto cada 20 y cada esto sino le voy a pagar cada 60 ¿cuánto fue que nos dio? cada 62 días sino le voy a pagar cada póngale 15 45 17 47 le voy a pagar cada 15 días al proveedor más rápido no cada 60 porque tengo plata y ya se bajó a 18 días vamos en 29 todavía le podemos mejorar entonces le digo al señor cliente a los clientes le digo no le voy a dar 42 días le voy a dar a 18 60 días para que me pague eso es peligroso dar mucho plazo pero podemos hacerlo porque la empresa tiene buen buen flujo de caja y ya ahí quedamos en 15 días y así seguimos mejorando hasta que ya digamos ya bajamos el saldo en caja tan alto lo bajamos ya tanto y todo eso lo van a escribir aquí después y estos cambios que estoy haciendo no los o sea los guardan con otro nombre por eso les digo aquí guarden los cambios con otro nombre con los resultados que van a establecer negativos deben remitir el archivo con los resultados iniciales lo que les dé originalmente es el que remiten de acuerdo con las cifras originales y luego en otro archivo en otro archivo o sea lo guardan entonces cuando van a hacer cambios le dicen ya guardé el original el de entregar ahora le voy a cambiar el nombre archivo de ajustes y empiezan a cambiarle sumele queitele restele y en el que van a entregar en el que dejaron de producto en la hoja 2 dicen según los cambios que se realizaron y cuando me escriban esto entonces yo entro al producto que ustedes enviaron me dijeron que habían aumentado los días de pago al proveedor muestra a ver si es cierto en 15 si si se bajó me dijeron que habían disminuido el crédito entonces este no lo van a mandar porque este fue con ajustes eso yo lo tengo que revisar ustedes solamente lo escriben ok entonces aquí están todo lo que le dicen ajustes este archivo no lo mandan solamente lo van a escribir en el que mandan que cambios hicieron para que yo con el que ustedes mandaron original revise que con los cambios que me dicen realmente se cumplen las condiciones o ya sea como dijimos en el anterior que nos dio negativo y ahora nos queda positivo o que nos da un positivo muy alto y hay que bajarlo que cambios hicieron y listo ese es el producto final y para terminar muestro mostrarles para el examen para el parcial que aquí yo les dejé pautas ah no les he dejado bueno yo ahorita les subo profe buenas noches buenas noches profe tengo una inquietud que mejor dicho confundido en la parte de ¿cómo es? de la de la de la revisión los comentarios de la de la hoja se envía únicamente un solo producto el que siempre se ha venido trabajando y en la hoja siguiente en la hoja siguiente se colocan los comentarios o lo que tocó hacerle el producto para que eso sí exacto eso es eso es listo profe o sea ustedes hacen todos archivos en excel porque el uno es el que van a mandar con los comentarios que hicieron y en el otro donde hicieron todos los ajustes para que les coincida y que les bajó o que les subió según lo que necesiten ese lo tienen ustedes ese no me lo envían pero lo tienen que escribir allá en la hoja 2 qué ajustes hicieron para que cuando me envíen el que ustedes están trabajando yo haga esos cambios a ver si es cierto lo que ustedes dijeron ahí bueno el cuestionario yo le voy a subir un cuestionario mira aquí hay un cuestionario para que repasen ustedes para el examen que es individual entonces aquí hay un cuestionario de repaso ya les muestro entonces aquí les pregunto cuál es la explicación que realiza aumentar ventas en la proyección de materia prima todo como más o menos lo hicimos qué significa un margen de utilidad lo que explicamos hoy aquí les doy unos ejercicios para que se completen les doy datos de un año y completen los del año 2 entonces ya saben aquí les doy las fórmulas con todo lo que hicimos allá en ejercicio incluso aquí les digo con la fórmula entonces tengo que calcular el inventario final entonces me dice que es la P la producción P por el número de días donde está el número de días días de inventario por 40 sobre 360 entonces ya puedo calcular aquí este dato y para el año 2 como le aumento la inflación el PIB de una cantidad a otra y listo completan lo mismo acá les doy unos daticos completen los demás y están las fórmulas aquí para unidades a producir lo mismo para costo de personal les doy unos datos les digo que si es unos 65 veces cuál es el detalle aquí cómo liquidar las cesantías las primas de una persona que allá lo tienen ustedes con aportes y todo para un precio de venta les doy unos costos y les doy un margen cómo calcular el costo unitario les digo y cómo hacer el precio de venta crédito financiero una inversión qué porcentaje es propio cuál es el valor del crédito redondeado y hacer la liquidación del múltiplo de cuota fija con una serie de datos y los márgenes que vimos hoy margen bruto margen operacional que ya los vimos cómo se calculaba y ahí les digo y si obtengo saldos negativos en caja qué significa y cómo se puede mejorar de acuerdo con lo que les acabé de explicar cualquier duda o inquietud siempre y solo por el foro comuniquémonos foro académico entonces con esto ya repasan yo les subo estos ejercicios para que los repasen y los tengan allá y cualquier duda que tengan de los ejercicios por el foro académico dónde está el foro académico Luis Eduardo que no sabemos claro que sí saben aquí al comienzo foro comuniquémonos foro comuniquémonos y aquí foro académico y ahí me mandan preguntas mira aquí preguntas de algunos este es del otro grupo entonces yo les contesto ahí están lo que me han preguntado y lo que yo les voy contestando que aquí todos se van a enterar con esto yo creo yo estoy considerando que el otro el día que nos toca la tutoría presencial pues no la vamos a hacer porque ya terminamos el todo ya se repasó para que ustedes más bien se dediquen a estudiar a repasar y no vamos a perder más tiempo eso allá a la universidad nadie va yo cuando voy allá eso no llega ninguno entonces me toca allá a mí solo hacer la tutoría nadie va pero como ya hicimos todo ya quedó todo listo ya con esto entregan el último producto con esto repasan que es el 11 que es no es que este es del sábado perdón toca mirar el curso de ustedes este es el calendario nos dice que hoy 11 que hoy 9 el 23 es la presencial entonces para no ir no voy a ir el sábado el jueves ok no vamos a hacer tutoría para que ustedes tranquilos repasen terminen los productos etc y el 30 nos vemos para el examen final que se le entrega individual nos conectamos en la clase común y corriente me ponen la cámara porque ahí sí necesito que pongan la cámara para poderles enviar yo les envío el examen aquí por este por este por esta cuentica de correo por este sobre que es el mensaje interno a cada uno le envío su tema y ustedes lo responden no me lo envían por ahí lo responden como un producto aquí uno dice producto 6 ahí lo tienen que entregar esto está para el jueves 30 ese día lo entregan aquí se cumplen las dos horas y esto se les cierra ay profe no ahí lo subo profe es que no alcance pues hágalo antes es que mi internet es muy lento hágalo antes es que mi equipo no me sirve hágalo antes para que no se les cierre dos horas de examen como son las dos horas de clase arrancamos de un mediante a las 8 para terminar a las 10 de la noche y lo suben ahí y yo les califico listo bueno muchachos me alegro saludarlos entonces los dejo que ya estoy cansado y ustedes también nos vemos entonces que les rinda chao chao gracias profe bueno chau gracias